Guadalupe no va al mercado Le dicen un apodo raro Ella se pone caliente Cuando le grita a la gente Guadalupe no va, no va Guadalupe no va Guadalupe no va, no va Guadalupe no va Guadalupe no va, no va Guadalupe no va, no va Guadalupe se pone brava Por eso no va al mercado Dice que la gente es pata Le gritan rabo pelado Guadalupe no va, no va Guadalupe no va, no va Guadalupe no va ¿Y por qué Guadalupe no va al mercado? Hombre, porque tiene rabo pelado ¿Y por qué Guadalupe no va al mercado? Porque tiene rabo pelado Camarón colorado lo venden pelado Camarón colorado lo venden pelado Camarón colorado lo venden pelado Guadalupe no va al mercado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!